Ahí tenemos el testimonio, bueno, del árbol grande, ¿no? El gran árbol. Lo que pasa es que el árbol grande también requería de mucha inversión también. Claro, después los adornos. Después hay que poner adornos. Si no, le terminás poniendo al lado donde se ve nada más. Si a mí me permiten, en la época de Carlos había casas de todo por dos pesos que vos armabas el árbol muy barato, porque había mucho importado, mucho importado, muchas cosas lindas. Todo por dos pesos, dame, 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 dame. Dame bolita, dame borla, dame boa. ¿Cómo se llama la boa? La boa, la boa, sí. Guirnalda, guirnalda de muérdago. ¿Cómo es la? El de brillante, la boa, la de eso. La boa de brillante. Este año un arbolito nuevo, chiquito, de madera, arriba de la mesa ratona, con frases inspiradoras y sale con eso. ¿Cómo cambió la Navidad? Es un arbolito de eco, se me dicen paz, felicidad, va a la forma del pino y van cada palabra. Estos me chupan huevo a la Navidad, Gastón. No, pará, tanto, che. Si una persona viene y te dice, me compré uno con frases de Nostradamo inspiradoras, del chino, del coso, de esta que vino el otro día. ¿Cómo se llama la que vino el otro día, acá a La Plata? Pilar, con frases de Pilar Sordo. Ah, Pilar Sordo. Dejate de joder, eso es, eso es, eso es, el niño Dios llora, cuando te escucha decir eso. Está, eso realmente es, no tengo tiempo para la Navidad, no tengo tiempo para... la Navidad...